conflictiva que se encuentra la ciudad de Santa Cruz, pero también respecto al conflicto que se tornó en torno al censo. Los dirigentes cívicos y el gobernador cruceño continúan en la desesperada búsqueda de encontrar la mejor salida digna sin que suene derrota. Es una pena que autoridades y dirigentes cívicos jueguen con el sentimiento del pueblo a este nivel, con el sentimiento de sus propios seguidores. Lamentamos que la extrema medida haya sido encabezado por líderes sin ningún horizonte claro y sacrificando a los ciudadanos por más de un mes de manera innecesaria. Y bueno, las consecuencias son evidentes, las consecuencias de este conflicto catastróficas, tenemos pérdidas humanas, pérdidas económicas millonarias tanto en el sector público y privado y violación de los derechos fundamentales. Y por supuesto, el más afectado con todo esto es el ciudadano más humilde. Que todo esto pudo haberse evitado y resultó en las innumerables mesas de diálogo que promovió nuestro gobierno central. Pero no se pudo. Sencillamente, no hubo voluntad. Porque primero primó intereses particulares y políticos por parte de los cívicos y del gobernador cruceño. Y bueno, nosotros nos preguntamos, ¿por qué, si el mayor y el más interesado es el gobernador, ¿por qué no participó en todas las mesas de diálogo que promovió nuestro gobierno? ¿Por qué no participó en la cumbre por el censo que convocó nuestro presidente Lucho Arce? Y ahí, en esos escenarios, decirle de frente, presidente Lucho Arce, esta es nuestra postura, esta es nuestra propuesta. Nosotros vemos que hay riesgos si no se lleva en tal fecha. Necesitamos que se lleve en tal fecha porque esta es nuestra propuesta técnica y política. Ahí, pero decir de frente en los escenarios donde corresponde. ¿Por qué no participaron de un inicio hasta el final su delegación de Santa Cruz en las mesas técnicas llevados a cabo en la ciudad de Trinidad, el departamento de Beni? Claro, porque el gobernador prefirió agarrar su moto y que le abran el paso en todas las rotondas y lamentablemente si nos damos cuenta, y ellos mismos lo expresaron, que estaban jugando quién va a torcer el brazo a quién y no estaban en la verdadera lucha por los intereses del pueblo cruceño. En todo este trayecto, su propuesta de censo 2023 se desvaneció y murió. Porque no supieron defenderla, ni sustentarla, ni técnica, ni políticamente. Y bueno, por lo tanto nos los trasladan el muertito a la Asamblea y como si nosotros fuéramos intensivistas para revivirlo en 24 horas, nos llueven proyectos de ley, hasta ayer seguían presentando proyectos de ley con censo 2023, empieza la presión a que la Asamblea apruebe en 24 horas proyecto de ley del censo que contemple censo 2023. La Asamblea no es una fábrica de leyes. La Asamblea es un órgano del Estado que elabora normas y leyes conforme a la Constitución Política del Estado y a los reglamentos internos, lo cual demanda tiempos. Ahora, ¿con qué nos salen? Ayer, tanto el gobernador y los dirigentes cívicos. No, no, ya no queremos censo 2023, ya estamos de acuerdo con censo 2024. A estas actitudes cambiantes se le puede llamar serio, responsable. Definitivamente estos señores son la mayor expresión de la bipolaridad y ambivalencia. Después de 33 días, bueno, 34 días, se dieron cuenta tanto el gobernador, su comisión técnica, los dirigentes cívicos, que ya no es viable, ya no es posible censo 2023. 23, qué genios, sus autoridades y los dirigentes cívicos. Empezaron de un punto de partida, un largo recorrido, muy sacrificado, para llegar a lo mismo. Y bueno, nuevamente, repito, ellos han jugado a quien dobla el brazo, quien gana la batalla, quien sale victorioso para sentirse bien y lograr sus objetivos personales y no estar en las verdaderas reivindicaciones y demandas del pueblo. Por eso, por eso, si bien tienen o cosechan éxitos en sus semejantes concentraciones o cabildos, pero no consiguen objetivos. Hay cuerpo, pero no hay cabeza que dirija bien. 33 días de una catástrofe social, económica, con pérdidas humanas. Muy lamentable. Si recordamos, digo, cosechan éxitos en sus cabildos con semejantes concentraciones, pero no consiguen objetivos previstos. Digo, ¿por qué? Si recordamos, desde el grito vehemente del señor Rubén Costas, autonomía ya, pero después con un futuro sin autonomía plena. Hasta el señor Camacho, después o tras la renuncia de nuestro hermano Evo, el año 2019, ya somos libres. Pero después, tras la victoria del MAS IPCP, se resignan y continúan con el discurso de hubo fraude, persecución política. No hay democracia, no hay libertad. Yo, en lo particular, siento que algo están haciendo mal, o algo no están haciendo bien. Reflexionen, señores del Comité Cívico y Gobernador de Santa Cruz. Yo quiero pedir al señor Calvo y al señor Camacho y a todo su entorno, no se escuden detrás de las palabras de que el masismo no nos quiere, el centralismo nos odia, el gobierno nos quiere someter. Sean más valientes y defiendan su postura con altura y asuman con responsabilidad las consecuencias de sus acciones. Todos contamos en este país, seamos mestizos o indígenas. Santa Cruz no es su finca. Señor Gobernador y Comité Cívico, para que digan, vamos a evaluar la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano. Sépanlo que Santa Cruz también es Bolivia. No incurran nuevamente en el delito de separatismo o traición a la patria. Nuestras diferencias políticas no pueden poner en riesgo la unidad integral y territorial de nuestra patria. Nuestras diferencias políticas no pueden poner en riesgo el desarrollo del país. 34 días, una autoridad que debe velar el bienestar del pueblo y el desarrollo del pueblo está todos los días paseando por las rotondas, haciéndose abrir el paso por todas las rotondas. ¿Qué va a informarle a Santa Cruz y al pueblo, el gobernador, de estos 33 días? ¿Que no trabajó? ¿Que estaba en paro? ¿Que su consigna de lucha era censo 2023, para que después digan, ahora censo 2024? Invocamos y pedimos al pueblo de Santa Cruz, a la ciudad de Santa Cruz, a deponer las actitudes violentas, a deponer las actitudes agresivas y levantar el paro y que vuelva la normalidad y la pacificación a la ciudad de Santa Cruz. Pero también pedimos y exhortamos a las instancias que corresponden a los ministros del área, pareciera que hay un total desgobierno en la ciudad de Santa Cruz, pedimos que pongan mayor orden a la ciudadanía que se encuentra en este momento, muchos ciudadanos humildes en la total indefensión. Ahora bien, el censo, el censo está normado por la Constitución Política del Estado y la Ley 026 del Régimen Electoral. Si nos remontamos más atrás, los diez últimos censos no han requerido de una ley exclusiva para la realización de censos. Primero, nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 298 establece que la realización de los censos oficiales es una competencia privativa del nivel central del Estado. Producto de ello, nuestro Ejecutivo emitió un decreto supremo que fija la fecha del censo. Segundo, respecto a la distribución de recursos económicos, es importante manifestar que dicho procedimiento se desarrolla de manera implícita y obligatoria tras los resultados del censo, y también ya lo establece en el decreto supremo. Tercero, respecto a la asignación de escaños, ya la Ley 026 establece que después de cada censo nacional de población y vivienda debe haber una modificación de circunscripciones y redistribución de escaños parlamentarios. Es decir, distribución de recursos y asignación de escaños parlamentarios por obligación imperativa, tras los resultados finales, se procede. En esta última parte, evidentemente, de acuerdo a la Ley 026, el órgano electoral, teniendo los resultados finales, nos emitirá, nos planteará una propuesta de ley para el tema de la modificación de la mapa electoral, pero tras los resultados finales. Bueno, todos se preguntarán, ¿ahora qué? Cuidado que mañana o más tarde, en sus primeras planas, que el presidente del Senado no está de acuerdo con la ley, que el presidente del Senado va a inviabilizar, va a obstaculizar. No, no. Si todo el conflicto ha desembocado ahora en la Asamblea, nosotros, como Cámara Revisora, estamos a la espera de los informes finales de la Comisión y del Pleno de la Cámara y, por supuesto, en la medida que nos llegue, nosotros, seguramente, a la Comisión correspondiente remitiremos y, en consecuencia, emitiremos cualquier criterio. Con seguridad, estarán tomando en cuenta la base que es el Decreto Supremo y sin afectar competencias en la Comisión o en el Pleno de la Cámara de Diputados. Nuevamente, repetimos que no es necesaria. 33, 34 días de esfuerzo, de sacrificio totalmente innecesaria en la ciudad de Santa Cruz. Sus autoridades han jugado a doblar el brazo, no por las verdaderas reivindicaciones y demandas del pueblo cruceño. Por eso mismo, nuevamente invocamos a la ciudadanía de Santa Cruz a deponer las actitudes violentas y a levantar el paro movilizado bloqueado. Muchísimas gracias. Presidente, una consulta, por favor. Ya estábamos escuchando a la presidenta de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, en este momento, desde la Asamblea, donde en conferencia de prensa se ha referido justamente a estas últimas declaraciones por parte del gobernador de Santa Cruz, donde ha señalado que un censo no se puede realizar en la gestión 2023, que así lo han informado los técnicos, incluso de la Universidad Gabriel René Moreno, y que se espera que la ley esté aprobada para la realización del Censo de Población y Vivienda en la gestión 2024. Permiso.